Hola chicos, aquí Mr. Freddy, 456 y bienvenidos a un nuevo video de bolsas, bienvenidos chicos y como podrán haber visto en el título y lo verán a continuación, hoy vamos a comprar esta skin de Bea Archivillana, bueno no, Supervillana, perdón, que la rebajaron a 39 gemas, así que bueno, no voy a, no perdere mi oportunidad, pero antes quiero aclarar más cosas, quiero hacer un par de aclaraciones, tomando en cuenta que este video va a salir, yo creo que, tal vez, creo que va a salir, estoy grabando esto un miércoles, entonces capaz sale el sábado o el miércoles de la próxima semana, para decir que si están notando diferente el audio de este video, es porque no tengo los audífonos, digo, no tengo el micrófono, estoy ahora mismo en una ciudad de, en otra ciudad, eh, diferente a donde vivo, y, eh, ¿qué es lo que pasa? Pues, resulta que yo pensaba que yo de esta ciudad que iba, me venía el domingo, y el lunes, me iba para otra ciudad, que es donde yo nací, donde vivo una gran parte de mi vida, y, eh, donde, pues, bueno, iba, iba a estar una o dos semanas, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que yo grabé videos del bloque, para esta semana, y la de arriba, porque pensaba que, pues, me iba a poder, ¿cómo se dice? A ver, vamos a ir a la tienda a probar un poco la esquina antes de, de comprarla, eh, ¿cómo se dice? Porque pensaba que, pues, para el otro viaje a esta otra ciudad, pues, me iba a poder, eh, podría meter la, la compu, y la, y el micrófono en, en mi bolso, así que, pues, me lo podría llevar, ¿qué es lo que pasa? Que hubo un cambio de planes, un imprevisto, y, eh, eh, no me, resulta que ahora me voy directo, o sea, que, en vez de ir, eh, pasar, pues, de domingo, el domingo llego, y el lunes me voy, em, en vez de pasar por mi casa, me voy directo al aeropuerto, así que, em, eso es un problema, porque no voy a tener el micrófono hasta, dentro de dos semanas que llegue, así que, bueno, si no hay bloque, tranquilos, eh, es por eso, aunque, bueno, voy a tratar de recompensarlo con más videos de Crash, más videos del Brawl, y más videos de Skullgirls, así que, no se preocupen, que el canal es activo, no va a quedar, eh, no sé si voy a poder hacer esto, eh, no sé si serán con estos audífonos que estoy usando como micrófono, o serán con unos mejores, pero, eh, el punto es que voy a tratar de seguir subiendo, haciendo videos constantes, solo que eso, el bloque, eh, queda pausado hasta que llegue a mi casa de nuevo, o sea, no me gustaría hacerlo, pero es que no tengo otra opción, así que, bueno, ya he explicado esto, creo que ya es, pero, momento de comprar la skin, nos van a dar una reacción exclusiva, que no, bien, que no está mal, pero bueno, la compramos, procedemos a la compra, Bea, super villana, eh, un saludo a MikeBlueG, por creer su diseño, y nos dan este pin, que, este skin me, me gusta mucho, porque me recuerda mucho a Cuphead, aquí tenemos a Bea, que es la segunda skin que tengo de, de esta, en algún momento me voy a poder comprar a Bea, a Bea, super villana, a Bea mega escarabajo, pero en fin, tengo aquí algunas misiones de, en showdown, esta de recoger 15 cubos de fuerza, esta de derrotar 24 enemigos, que ya la empecé, esta de también derrotar a 15 enemigos, pero yo voy a tratar de conseguir al menos 2 star drops, así que, bueno, vamos allá, estoy un poco nervioso, hace tiempo que no jugo con Bea, bastante irónico, tomando en cuenta que, era de las primeras parábolas a las cuales le quería sacar la maestría, y yo, yo se la empecé a sacar a Colette, solamente porque, ok, esa no se está FK, así que no está FK, nada, paso, o bueno, al menos voy a tratar de recoger estas, estas cajas frías, ok, vamos a romper, no, no, tengo que, tengo que irme, me tengo que ir, esa tara, bueno, si, nada, ok, al menos esta, quería, ok, ok, tenemos el disparo cargado, se lo vamos a, no, no, la tiré muy mala, no, no sé qué me pasó, normalmente no soy tan, un campero que creen que hiciera, pero bueno, al menos, vamos, avanzamos un poco con la misión, eh, pero no sé si se acaba de escuchar tremendo sonidos que me tiraron los dedos, y bueno, se escuchó más fuerte de lo que pensaba, eh, bueno, vamos a seguir, así que si, la calidad de, igual la calidad de los videos, el de audio de los videos, va a, se va a escuchar así, no sé qué tan bueno, qué tan malo sea, ok, perfecto, nos cargamos al, al, ok, perfecto, le dimos el básico con el básico cargado a fans, que, no, no nos lo bajamos, pero, pero, uff, casi, ok, esa, la tiré muy mal, yo, pero, oh, ojo, vamos, uff, casi, ok, el dynamic me, me, me quiere empezar a, a focuser a mí, así que, cuidadito, a ver, la cosa con Dying, es que, uff, casi, es que si se sabe mover, es un, nada, nada, es que, en algún momento, y ahora que, que voy a tener que subir más videos de Brawl Stars, voy a hacer el video de, jugando, con Dynamite, porque, de verdad que, es un Brawler que, si lo sabes usar, es demasiado molesto, y, si no lo sabes usar, es una basura, porque, hay Brawlers, los cuales, que, si, aunque no lo sabes usar muy bien, se sabe, sabes cómo defenderte, como, Shelly, como el primo, como Jackie, ok, deberías por ese bus, cuando pude, ok, al menos recogemos este cubito, un Mortis, ojito, que Mortis, dependiendo del día y de la fecha, ok, se fue por el Stu, no, ok, bueno, al menos, al menos el Mortis va fuera, uff, casi, pero, ah, oh, bien, 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 matamos a, al Stu, y ahora, primo, 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 oh, que épico, que épico, que épico, o sea, Bea, aunque ya no esté en el meta, o bueno, ya no esté tan fuerte como lo estaba hace, hace un tiempo en el meta, eh, sigue siendo un, un gran Brawler, ok, yo no me voy a meter ahí, porque, a ver, un, lo sabía, es que, sabía que iba a haber algún campero, este mapa es excelente para, para Brawler como, Cherry, como, bueno, vamos a salir, porque toca el primer Star Drop, que, he escuchado, que si besas la pantalla, te toca mejor recompensa, no sé si funcionará, pero bueno, vamos a verlo, ok, súper especial, y vamos con el segundo beso, bueno, súper especial, al menos no mejoró una vez, que, bueno, no está tan mal, por cierto, yo ya tengo todo preparado para cuando, eh, hagan la nueva Brawl Talk, y, para cuando hagan la nueva Brawl Talk, y, pues, pues anuncien dos nuevos Brawlers, ¿no? con todo eso, si no anuncian un nuevo Brawler, voy a tener que reclamar, todos, o sea, dos nuevos Brawlers, el, el cromático y otro más, voy a tener que reclamar todo esto, porque, literal, no me servirá para, uy, uy, empecé con, empecé con retraso, y, menos mal que no, nadie decidió venir a por mí, porque si no, ok, genial, le damos, le dimos el doble toque, hay, hay alguien, no, ok, un Cordelius, un Cordelius, ok, tengo un disparo cargado, aún tengo un disparo cargado, así que, el Sam, a ver, el Sam debe saberlo, ok, se decidió ir, a por el Cordelius, yo no hubiera hecho lo mismo, la verdad, pero, como, mmm, es a mí el que lo beneficia de esto, pues, está bien, ok, hay un Spike, hay un Spike, prueba de choque, por allá, y que es un Goose, un, ok, le destruí el, no hubiera gasto, el básico cargado ahí, pero bueno, ok, le damos al Spike, y le damos otro toque, le damos otro toque, le damos otro toque, perfecto, ok, voy a poner un un Tarro de Miel ahí, ok, y lo mato al Veneno, y lo mato al Veneno, una, una Shelly, una Shelly, en serio, mira, es que, este, como digo, este mapa es muy bueno para Shelly, para Wool, para Jackie, pero bueno, al menos quedamos en una buena posición, y encima que hicimos tremenda, o sea, nos bajamos al Spike, y nos bajamos al Goose, que bueno, el Veneno también ayudó, pero, a ver, que fue buena jugada, fue buena jugada, y creo que si la Shelly no hubiera aparecido, hubiéramos hecho, hubiéramos quedado en una mejor posición, pero bueno, sigamos. Por cierto, otro video que voy a hacer pronto es el de los Star Drops, de jugando, ay, no puede ser, le gasté el básico cargado en la caja sin querer, pero en fin, vamos a currarnos un poco, y ahora sí seguimos. No, ok, ok, lo solté, lo solté muy temprano, ok, tengo que ir con cuidado, no, no, a ver, curamos, hay que curar, hay que curar, y que se nos baje el efecto del hielo, por favor, bien, ok, un Dough, un Dough, un Dough, no sé quién está más asustado, si él o yo, ok, hay un Scrappy ahí, así que, podría intentar matarlo, pero es que sería gastar el básico cargado así a cuánto tiempo ya hemos ayudado, por cierto, 12 minutos, vamos bien, vamos bien, no sé dónde están todos, no me quiero meter ahí porque, uff, casi, no me quiero meter ahí porque va a haber como 20, hay como, de los, cinco jugadores que quedan, sé que uno es el Dough que está por ahí, ese Dough, otro es el Dough que está ahí, y yo no sé si la Jessie que puso ese Scrappy sigue viva, pero, yo creo que de los cinco que quedan, tres somos nosotros, o sea, el Dough, el Dough y yo, y los, bueno, otros es ese poco, pero yo creo que, así es, la Jessie sigue ahí, ok, perfecto, ya quedan cuatro, a ver, voy a tirarle ese, un básico cargado, ok, genial, el Dough mató al, a la Jessie, pero voy a ver si puedo, ok, me maté, me maté, me maté, me maté, pero bueno, al menos el Dough también va a morir, un poco oportunista el Dough, pero bueno, no vamos a decir nada, ok, voy a jugar una, perdón, es que, alguien entró en un cuarto, como digo, estoy, no estoy en mi casa, entonces no, o sea, no es que, en fin, es difícil de explicar, pero en fin, voy a jugar otra partida, para completar la misión, de los 15 enemigos, o al menos, para ganar el segundo, start drop, pero, sí, capaz empiezo otra serie, que no sea un loque, para, para llenar el video de, de los martes y los, y los miércoles, algún, algún juego, o algún reto, no va a ser un loque, porque, aunque podría serlo, pero, la verdad que no, prefiero terminar, o para los hot six clock, no, oh, oh, qué épico, qué épico, qué épico, ok, no voy a ir por ese, por ese, cubo de fuerza, sería, bastante estúpido, hacerlo de mi parte, pero, bueno, no pudo creer, que habíamos, matado a esa Shelly, y fue por la ulti, porque si no, uff, ok, vamos a ver, a ver, voy a correr un poco de vida aquí, y veré, si, ok, con cuidadito, no, no quiero que la Willow, me dé con el, con el facto de, con la ulti, y tampoco quiero que me dé con el venado, porque creo que el, el venado de Willow, debe ser de los más molestos, de todo el juego, ok, no me ha dado, uy, uy, ya voy a poner, ok, puesto 5, voy a jugar una sola partida más, porque bueno, quiero, quiero ganar el segundo star drop, pero bueno, ya vamos, creo que esa jugada de, yo, ni yo sé cómo pude matar a esa Shelly, creo que ni la Shelly, sabe cómo pude matarla, pero bueno, al menos puesto 5, no está mal, o sea, no perdí copas, así que, o sea, de hecho gané copas, así que, perfecto, cool, eh, bueno, ya que, o sea, necesitamos esta cajita, y, si no me rompía yo, alguien más lo haría, ok, tenemos el básico cargo otra vez, no hubiera tirado así, la cosa con Bea, es que, no es tanto, cargar el básico, la cosa con Bea, lograr dar el básico cargado, ok, perfecto, ok, parece que no hay nada, vamos a, hay un Darryl ahí, con el Darryl, el Darryl tiene la ulti, así que voy a mantener una distancia prudencial, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, perfecto, justamente, alguien acaba de entrar a mi cuarto, y, me tuve que quedar callado, para, porque no pareciera, no sé, como un esquizofrénico, hablando solo, pero, pero bueno, yo, o sea, a ver, con cuidado, porque aún queda, ok, ya va, ya va, ya va, ok, perfecto, líder león, líder león, ah, nada, la YG me está esperando, infinita, para, para reventarme, y encima tenía la, el gadget de, la estelar de volver daño, no, pero bueno, le jugué bastante bien, creo yo, ok, vamos a ver, con la técnica del beso, nada, y, bueno, super especial, super especial, a ver, que la sube, la sube, cuanto, ni idea, pero bueno chicos, espero que les haya gustado, este video, recuerden suscribirse, dar like, activar la campanita, notificaciones, para que YouTube, les quise, cada vez que yo subo, un nuevo video, y bueno, sin nada más que decir, bueno, aparte de que, deseen más suerte, porque, no vienen a pocas fáciles, yo soy Mr. Freddy, me despido, adiós.